¡Qué difícil resulta aceptar! El saber que te he perdido Y aún he podido conseguir mi manera tonta de llorar Pero tú, pero tú ya no estás Preguntándome dónde estarás En el cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, pero tú ya no estás ¡Qué duro es llorar, llorar así! ¡Qué duro es saber! ¡Qué duro es llorar, llorar así! 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 CC por Antarctica Films Argentina